Un poco más, porque no te conocía Pero tú ya me leías, el oráculo sabía Siempre es mejor no pensar Dame un abrazo, dijiste, y corrí a buscarte Doscientos cuarenta fueron, solo en un instante De la casa de un fantasma, que tenía vista el mar El cielo se puso rosa, decías, y aún no sé volar Niña de la alquimia sin crisol Lúdica, sanguínea, visceral Impulsiva sin recato, ven y dame tu retrato Por si alguna vez, no te pueda soñar En tu rostro mil estrellas que besaba No creía alcanzarlas, todas lo deseaba Y en tu pelo enmarañado, yo enredé los tres colores Pero no pude amarrarla a tu intención Y yo de negro tuve blanco, lo mejor era el contraste Tu pelo se retorcía, libertad era su alarde Caminando por tus sueños, terminamos en un parque Viendo formas en las nubes, en un colombio volaste Y yo de negro tuve blanco, lo mejor era el contraste Y yo de negro tuve blanco, lo mejor era el contraste